Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy podrás saber cómo estará tu relación con él. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cómo está tu relación con él, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber cómo estará mi relación con nombre y apellido. Eliges uno de los tres mazos que están delante de ti y esa será la respuesta. Si tú elegiste este mazo como respuesta a saber cómo va a estar tu relación, te dice que va a haber mucha intensidad, va a ser una relación muy intensa a lo largo de esta semana. Debes de ser una persona muy receptiva para poder entender qué es lo que te está pidiendo, qué es lo que él necesita de la relación y hay muchas posibilidades de que todo esté bajo control y que las cosas marchen muy bien en tu relación con él. Si tú elegiste este mazo de aquí, te dice que él va a estar como en esa transigencia, va a estar como en ese estado de apatía, no le gusta nada, no quiere saber nada. A veces está de buenas e inmediatamente está de malas. Va a tener una visión totalmente diferente de la relación a lo que tú piensas que es la relación. Así que tienes que hablar con él para que te aclare bien qué es lo que quiere en la relación. Él lo que él quiere es tener el control 100% de la relación. Quiere dominarte, quiere manipularte, quiere que tú hagas lo que él desea y lo que sea su gusto. Entonces yo creo que ahí tienes que platicar para saber tú qué decisión tomar más adelante. Si tu respuesta o si tú elegiste como respuesta a este de acá, te dice que va a ser una relación muy estresante a lo largo de esta semana. Viene una transformación en cuanto a la relación. Posiblemente empiezan a entenderse, empiezan a tener una mejor comunicación y únicamente hay que comprenderse, hay que entenderlo y entenderte a ti para que la relación funcione de una mejor manera. Así que esto es cómo va a estar tu relación a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado la respuesta de tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.